¿Qué es la Fórmula 1? Checo fue sancionado con apenas 5 segundos tras tocar el auto de Alex Albon durante una de las curvas, además de que también tuvo un incidente con Yugi Tsunoda. En tanto que Verstappen enfrentó una triple investigación por bloquear a varios pilotos durante una parada en Pitsi en la propia Quali, pero no se llevó ninguna sanción. Pierre Gasly, piloto de Alpine, aseguró que Verstappen merecía sanción por bloquear a otros pilotos en el Pitplane. Por otro lado, Charles Leclerc, de Ferrari, aseguró que la no sanción de Verstappen puede marcar un antecedente negativo en la competición. Me sorprendió un poco. Especialmente la del Pitplane, porque eso podría abrir situaciones bastante malas en el futuro. Por su parte Alex Albon, piloto de Williams, consideró que se quedó corta la sanción al mexicano Checo Pérez luego de que este le chucara durante el GP de Singapur. Creo que es bastante delicado. Creo que la consistencia es algo en lo que insistimos mucho los pilotos, y creo que también los equipos y los espectadores. Pero es complicado.